¡Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos! Capítulo 410, ya estamos aquí otra vez, por donde íbamos, el sonido Eurotrends Hardhouse, en este caso nacional, Jam New Style, más adelante podremos escuchar Hardcore Maina Nacional, como tantas veces he repetido, hay que tener un poco de paciencia y escucharemos un poco de todo, aparte de lo que se pinchó, lo que no se pinchó aquí en Valencia, música muy cañera, cantaditos, bases, y como digo, de todos los estilos, USM Bass, con esto empezamos, Exit 21, capítulo 410, JN de Antonio Ramírez, vamos allá, un musicón del bueno, tenemos que hacer polvo todo lo que es el sonido Eurotrends, Hardhouse, sea de origen europeo, nacional, más adelante nos pondremos cañeros, aquí viene el calor, nos pondremos morenitos, y bailaremos al ritmo de sonidos como este, y bailaremos al ritmo de sonido Eurotrends, y bailaremos al ritmo de sonido Eurotrends, y bailaremos al ritmo del paralelo Eurotrends, 3, 2, 3, 1, kör el motor, Se desnudo el tiempo al verte Caminando hasta frente, tu mirada me envuelve hasta el amanecer Quiero ver la luz que te guíe, quiero ver la muerte que me lleva Hasta aquí poder vivir, vivo la eternidad Porque con tu amor olvidé ayer Porque con tu amor olvidé mi ser Me encantaré Me encantaré No saber si estamos cerca, no poder escapar de la tierra Me ahoga no sentir que me roza tu piel Escapemos, huyamos sin miedo, recobremos el amor desde cero Puede que huya el temor que impide nuestro amor Porque por tu amor olvidé ayer Porque con tu amor olvidé mi ser Porque con tu amor olvidé ayer Porque con tu amor olvidé mi ser Me quiero bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! …and te darás un saludo ¡Suscríbete al canal! Pero baila baila No te voy a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Cantaditas y bases Continúa la fiesta Continúa la fiesta Continúa la fiesta Continúa la fiesta Señor, más música de este rollo Sin parar 410, número tecno Música 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 Gracias por ver el video. 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 I'm flying high, all through the sky Even faster than the speed of light And the look in your eyes We can fantasize all the things we can do tonight You're not alone I'm gonna save you from a lonely day You're not alone I'm gonna take the emptiness away You're not alone I'm gonna save you from a lonely day You're not alone I'm gonna save you from a lonely day 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!